Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos dividir una página en columnas en Google Docs. Muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar vamos a ir donde dice formato y a continuación vamos a ir a columnas. Seguidamente aquí podemos seleccionar si queremos que sean dos, tres o más columnas dándole a esta opción. En mi caso voy a poner dos simplemente como ejemplo. Y lo que hacemos es que empezamos a escribir y se empiece a rellenar la primera columna. Y cuando queramos pasar a la siguiente, vamos a insertar, bajamos hasta esta opción de aquí. Y ahora le damos a la segunda opción que es para el salto de columna. Y como veis se empieza a escribir en la siguiente. Podéis cambiar y editar simplemente pulsando encima de cada una. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.